Paola Salguero, 27 años, juego de delantera, 9. Soy Luciana Ferreira, tengo 24 años, viso y defensa. ¿Cómo se vive la semana previa? Uno que es hincha lo vive con mucha ansiedad, muchos nervios, no es la hora que ya sea el partido. Sí, nosotras tranquilas porque tuvimos dos semanas para afrontar eso, pero tranquilas. ¿Se acuerdan del primer clásico? Dos a dos. Dos a dos, sí, un empate. Creo que era la primera fecha del terneo en sí y había llovido, creo, algo así. Se postergó para un 25 de mayo, fueron más de 800 personas y nada, fue una locura. Sí, sí, también no me acuerdo tan exacta la fecha, pero sí me acuerdo que había mucha gente y que fue especial también. Había mucha familia, mucha pervocera, mucho mate, mucho público del femenino. ¿Cómo viviste vos desde ahí? Sí, fue todo más familiar que en ese momento quizá no estaba el apoyo que hoy tenemos, pero sí, fue muy lindo, sin duda. El primer torneo que hacíamos en Rosarina, o sea, era un equipo totalmente nuevo. Nada, nos preparábamos, o sea, lo íbamos a afrontar porque era el primer clásico en la primera fecha. Entonces dijimos, bueno, o sea, todo o nada y íbamos a vivirlo de la mejor manera, pero no, no, se vio lindo. Y de representar los colores, de llevar al club a lo más alto, que bueno, son partidos aparte donde vos tal vez das un poco más de lo que das en todos los partidos. Que se juega más con el corazón, creo yo, o sea, uno trata de ganarlo o ganarlo, no hay otra opción. Yo creo que va a marcar acá, sobre todo en Rosario, un antes y un después. Hay mucha gente detrás de todo esto, que viene bancando, que viene apoyando y no ve la hora de estar, de jugar este partido, que se juega este partido. Creo que acá en el fútbol en Rosario es muy pasional, sobre todo, bueno, cuando se juega en los clásicos. Tal cual, sí, es muy importante poder jugarlo en la máxima categoría donde, bueno, al fin se pudo realizar, pero no, contentas. ¿Cómo ven ese fútbol del 2018? ¿Cómo ven el presente? ¿Y cómo se imaginan el futuro para las más chiquitas? Desde empezar de Marvina, o sea, de Chavista, y de hoy en día están en el periodo de visión, yo creo que deja un buen dedo para las más chiquitas que, bueno, hoy en día poder representar el club en afro. Llegas al predio y que haya chicas, nenas muy pequeñas, haciendo fútbol, la verdad que es un crecimiento, o sea, yo de que estoy acá en el club peleamos por pelotas, por cancha, por... Y hoy llegamos al club, tenemos desayunos, con frutas, o sea, tenemos todo, las más chicas también, la verdad que son pasos que se valoran y que la verdad que los ganamos nosotras. Y se sienten, porque las dos son referentes en sus equipos y en el fútbol rosadino también, lo sienten así, eso, son chicas también ustedes. Sí, obvio, porque nosotros empezamos sin nada, representamos vivos solo por amor a esto y, bueno, obviamente que cuando uno es más chiquita se siente muy representada en eso. Algo que les falla flasheado post-partido. Que te hagan cartelitos, que te dibujen a vos, a la nena, una pelota y la verdad que esas cosas como que te ponen la piel de gallina. Estás, no sé, en un club de mercado o en algún lugar, en el mismo barrio, pero si estás, te reconocen por ser jugadora en River y eso te prevé. Es lindo y puede importar. ¿Primer partido que te acuerdes en Central? Cañaense, en Roldán no recuerdo que fue y me acuerdo que debuté con un gol. Bueno, yo creo que jugamos en Peñarol, un partido donde había pocas fichadas, creo que éramos once justas, porque bueno, un tema de Rosalina y demás. También ganamos tres a cero y nada, en la cancha Peñarol, sí. ¿Quién es la que agita en el plantel? Bueno, nos unimos a Peque, Peque es terrible, antes del partido, después del partido, en los entrenamientos, después de los entrenamientos, todo el tiempo, sí, es la que la sube siempre. A nosotras, Paulina Aprile, es chiquita y molesta. Situación, concentración en la peria de un viaje o en un traslado, ¿quién se encarga de la música? Nosotras vamos rotando, pero siempre somos dos o tres fijas, que es Juli Lema, Julieta Bastus y yo. ¿Qué ponés? Yo siempre pongo cumbia. ¿Y el resto? Reggaetón, viste ahí, más tranqui. Martina Clark, la encargada de ahí, de ambientar el micro y las concentraciones y todo. Y no tanto la cumbia, pero le pido cumbia, siempre cumbia. ¿Qué ponés, Martina? Y reggaetón y todo eso, lo más actual. ¿Cómo sale el clásico? Sí, no, yo me lo guardo para mí, me parece. No, no, no. ¿Te refiero no? ¿Hay goles en el clásico? Sí, va a haber goles. En el clásico va a haberlo, vale. Vale. Sí.